Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? Caciel Ramírez Hermita. Oiga, señor, ¿está enfermo de la garganta? No. ¿De las orejas? No. No se va a caer, ¿eh? Vamos a ver a un simio que encontramos aquí en el zoológico del Sedazo. Bueno, este simio se escapó de África en 1997. ¡Al beso es lava! ¡Al beso es lava! ¡Es un simio! Además que a los simios no les dan cosquillas en las costillas. No se va a caer, señora simio. Eso, eso. ¿A qué están jugando aquí, corazón? Nada. Acá el piso es lava. Pero tenemos que llegar al césped. Pero enséñenme la cocina de allá abajo. Vamos. Vamos. Cuidado. Porque la cocina es un lava. ¡Guau! Y tienen comida de todos los tipos. Aquí hay agüita. Pero este es un vaso que se agarramos y cucharas. ¡Guau! Carne de todos los animales y vegetales de todos los tipos. ¡Órales! Aquí está la pimienta. ¿Esa es pimienta? Sí. Y tenemos lechuga. Y aquí es carne de cabra. ¿Como birria? Sí. ¿Y qué más hay de comer? Una escoba. ¡Órales! ¿Es una escoba del futuro? Sí. ¡Mira cuánto barre! Recoge mucha tierra. ¿Cuántos años tienes, hija? Yo ya voy a cumplir 10 en el próximo mes. ¿10 años el próximo mes? ¿Y tú, baby? Estamos en enero 4. Al 6. Estamos en... No, yo ya voy a cumplir 6 porque tengo 5. Ah, sí. 5 y medio. ¿Y tú, hija? Yo tengo 9 y medio. Es que voy a cumplir el 23 de febrero. ¿10 años? ¿Quiere que me vuelva a colgar? No. Vamos. 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 Ahí está la gotel. La madre gotel. ¿De qué lado me colgo de aquí? Este video es para que te des recuerdo cuando estés grande, ¿sale? Sí. ¿Tú también cuelga, Texas? No. Yo te ayudo. Ándale, yo te ayudo. Eso. Como chango. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, se está descociendo, Daira. ¿Qué pasó, Daira? Oye. ¿Qué me tronó, hija? Como que va a llover o algo así. Oye, Haz. Oye, mi amor. Quiero que salga un video donde le haces a Cira. Haz. Pero con copete, con copete. Una, dos, tres. Jú, 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 jú. Muy bien. Viendo, viendo, hermano. A ver. Miren, ven, ven. Ay, la cocina. Ten tu gorra, tu gorra, baby. Ay, la cocina. Ay, la cocina. Hijo de tu madre. Vean. Ay, qué difícil. Mándale un saludo a Renatita. Hola, Renata y primos, los que estén viendo este video. Y si van a cumplir años, feliz cumple. Ah, pues ahora. Bueno, bye. Bye. Bye, hermosa. Déjame despido de haz. Déjame despido, bye, con un, así, colgando. Ay. Bye. Suscribanse. Y denle pique a la campana de notificaciones. Y comentar cuál fue su parte más favorita. Donde Daira se echó un pedo, o iba a llover, o Daira cuando se añó en la cola. No. No es cierto. Miren. Adiós. Bye. 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 Adiós. No, hijo, no, eso no. Adiós. No, Haciel. Adiós. No, Haciel. Mira, Daira. Daira, Daira.